bienvenidos a un nuevo vídeo, así es, y déjame esa piedra, ay pues, creo que es propiedad del río después yo no respondo y le pongo una demanda no, no puedo quedarme aquí en el río, eh calles, es ingrato no me anden acordando de lo que me ha pasado ay no, muchas tan ingratas que son ay me duele la piernita ay no sé, quizás porque la puse mal anoche no, ya no le rencaron la puse vaya, ve que decía ya pues sí, vaya, este, hoy les traemos, miren mi gente, un juego que consiste en ir a zampar la cabeza ya, no, mentira este, Vilma nos trae un juego, en qué consiste el juego, Vilma pues, mi juego consiste, son tres bolitas oh chica no, pero no vayan a pensar que no son nada ¿qué quiso son? ay, es el de huevo, ¿por qué no lo pasa? vas a vomitar y paro ay, le vas a vomitar guau he mencionado huevo yo dije bolitas ajá ay ahí le gusta la concha de uno le gusta el huevo digo, tres bolitas, papá yo las voy a tirar aquí ajá y las partes que yo les vaya mencionando del cuerpo se van a tocar cuando diga las bolitas van a estar listos a agarrar una bolita ah pero no va a ser de cada una, cada uno no que son, por eso hay tres no, ustedes van a ser uno, dos, tres, cuatro ajá tres, cuatro las bolitas las pongo aquí y el que vaya perdiendo va a ser de cada uno y viene y el que me haga más, más, más así más, que no agarre ni una bolita que ni la toque todo vaya, por ejemplo, un ejemplo mi hija pierde ajá este, ¿cadi quién va a pasar a dejarla como una estuata? ¿cómo? a dejarla ella como una estuata o sea, por ejemplo, si usted la deja así ella así tiene que quedarse ajá pero ¿cadi quién va a ir dejándola directamente como una estuata hasta que hasta que que cumpla el reto hasta que terminemos ajá ya lo entendí va, démosle entonces, arranquemos con ese bolado sí, porque yo vaya, aquí están yo tengo que estar en la ¿listos? bueno la cabeza las manos la cabeza los pies la cabeza los pies el estómago la bolita vaya alguien lleva uno vuelven a ponerla la cabeza las manos la cabeza las manos los pies la cabeza el estómago la cabeza la cabeza los pies el estómago las manos la cabeza la bolita ¿quién no agarró la lupe? va otra vez la cabeza las manos los pies la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza las manos los pies la cabeza el estómago la bolita ¿quién no agarró la lupe? ¿quién no agarró otra vez? vaya lupe lleva dos va vuelvan a ponerlas la cabeza 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 las manos los pies las pies las manos las manos las manos la bolita van a empate van a empate dos son las manos la cabeza ¡sí! la cabeza las canillas los pies la cabeza las manos la cabeza las manos los pies la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza yo dije la cabeza yo no dije la bolita la Lupe lleva tres a cuatro tres tres sí porque como de hoy no bueno la cabeza los pies la cadera la cabeza la cabeza las canillas los pies la cabeza la cabeza los pies la cadera la cabeza la cabeza la canilla la cabeza la cabeza las canillas la cabeza la cabeza la bolita ya le tocó ya le tocó porque lleva cuatro cuatro química ya le pagan o sea que usted está comprando a los porque el peligroso me van a dejar como estuata ya le tocó porque como Cadi quien la va a agarrar y le va a dejar una pose para que ella se quede como estuata entonces si tiene que estar ahí entre todos pongamale una pose vaya, no es que Cadi quien va a pasar haciéndole una cosa a ella va ¿Apa y la va a dejar como estuata? la cabeza otra vez la última la canilla la cadera la cabeza la canilla las manos la cabeza la cabeza las canillas la cadera la bolita allá atienta todavía le falta tiene que pues sí cumplamos ya reto porque este para que logre sí vaya ¿cómo va a ser la la acción de reto? vaya entonces su castigo es los tres ellos van a pasar a hacerle algo a la Lupe que quede como estuata no sé qué le van a poner a ella que quede como no sé vaya ahorita Lupe ahorita viene a cumplir el castigo que le toca a la pobrecita vaya ¿cómo la van a dejar? ¿cómo van a querer que a la Lupe esté? vaya ahora solamente una asnita ah bueno quiero ver cómo la han dejado ahora se transforma pero no chiste no es que como así la han dejado así tiene que estar vaya son carcajadas ay Dios no así así vaya así está la estuata mire vayta la estuata vayta la estuata vayta la estuata vayta la estuata vayta ahora la otra vayta yo gloria a Dios yo ya había quedado aquí ay asnita viene la estuata vayta estuata es mal vay voy yo vaya vaya vay entonces aquí le hemos terminado el otro video el acabal esperando que sea de su agrado correcto que nos sigan y el que apenas se va suscribiendo bienvenido bienvenido así que nosotros nos despedimos de este video esperando que sigan pendientes de los demás saluditos y bendiciones y 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